Meditación para hoy, 30 de septiembre. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Salmo 66, 2. No se deja a nuestra elección si vamos a alabar al Señor o no. La alabanza es el más justo tributo debido a Dios y cada cristiano como recipiente de la gracia divina está llamado a alabar a Dios día a día. Es cierto que no tenemos ningún texto de referencia en cuanto a la alabanza diaria. No tenemos mandamientos que nos señalen determinadas horas para dedicarlas al canto y a la acción de gracias. Pero la ley escrita en el corazón nos enseña que es justo alabar a Dios y las instrucciones no escritas vienen a nosotros con tanta fuerza como si hubiesen sido registradas en las tablas de piedra o enviadas a nosotros desde la cumbre del Sinaí tronando. Sí, es deber del cristiano alabar a Dios. No solo es un ejercicio agradable, sino la obligación absoluta de su vida. No pienses tú que siempre estás lamentando que en esto eres inocente, ni supongas que puedes cumplir con tu deber para con Dios sin elevar cantos de alabanza. Estás obligado por los vínculos de su amor a bendecir su nombre mientras vivas y su alabanza debiera estar siempre en tu boca pues eres bendecido con el fin de que bendigas su santo nombre. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y si no alabas a tu Dios no podrás producir el fruto que el divino labrador tiene derecho a esperar de tus manos. No cuelgues pues tu arpa sobre las sauces. Bájala y procura con corazón agradecido hacer producir su mejor música. Levántate y canta sus alabanzas. Con el amanecer de cada mañana eleva tus notas de acción de gracias y que cada puesta del sol sea seguida con tu canción. Ciñe la tierra con tus alabanzas y cércala con una atmósfera melodiosa y Dios mismo desde los cielos escuchará tu música y la aceptará. Tanto te amo y te amaré y tu alabanza siempre cantaré porque eres mi amante Dios y mi Redentor Rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!